Pues muy buenas, aquí me encuentro trabajando ahora en un próximo curso que voy a realizar y la idea, bueno, simplemente es para mostraros un poquito de lo que estoy haciendo pero también es para presentar el podcast digo presentar, pero llevo ya 84 episodios, ni más ni menos y sé que la mayoría de gente que me estáis siguiendo aquí en YouTube no habéis escuchado, ni siquiera conocéis que tengo un podcast y la verdad es que me gustaría que lo escucharais porque en este podcast, en estos episodios que llevo hasta ahora doy consejos, consejos sobre el mundo del 3D y sobre todo para todos aquellos que se quieren dedicar al 3D de forma profesional, es decir, ser un freelance un freelance 3D, ser un valiente, ser una valiente y en este episodio que voy a hablar, que se publicó al principio creo que es el episodio número 3 en el que te hablo del síndrome del impostor y eso es algo que nos ha pasado a todos y quiero que lo escuchéis porque es muy interesante y aunque el formato es en audio, sí que voy a incluir ahora a partir de ahora, en este nuevo formato dentro de YouTube imágenes, diapositivas, cualquier cosa que pueda apoyar al audio del podcast así que yo espero que os quedéis con la esencia con lo importante, con lo que os voy a decir porque es muy interesante de lo que voy a hablaros y en este caso en concreto, y estoy seguro que os ha pasado a todos el síndrome del impostor si queréis pasaros por la web de Estado3D vais a podcast y aquí tenéis todos los episodios y también os podéis escuchar dentro de iVox en Spotify no están nada más que los 7, 8 o 9 últimos pero aquí en iVox y que podéis escucharlos todos desde el episodio número 1 vale, los puedes encontrar aquí todos y los puedes escuchar tranquilamente porque hay de todo se han tocado todos los temas aquí prácticamente y se seguirán tocando temas porque sé que los oyentes los que me estáis siguiendo realmente dentro de la aplicación de iVox y de Spotify me escribís, me sugerís cosas y la verdad que es bastante interesante así que sin más dilación os dejo con el episodio de hoy y sobre todo, si os gusta, si os parece interesante por favor dejar un comentario abajo o suscribís y compartirlo con los demás así que espero que os guste vamos al episodio de podcast Episodio 3 El síndrome del impostor en el artista 3D Pues muy buenos días en este episodio, súper interesante y espero que para vosotros también os quiero hablar de algo que a todos en un momento u otro hemos padecido que es el síndrome del impostor esto se da en todas las profesiones y por lo tanto en el mundo del 3D pasa igual me he encontrado con muchos alumnos que me han dicho más de una vez sobre todo cuando han terminado el concurso pero Javier, que no me veo tan bueno como para presentarme a ese trabajo uff, hay gente demasiado buena yo no sé si voy a llegar a eso pero antes, mi nombre es Javier Vega y soy artista 3D, desarrollador web aderezado con un poquito de marketing online y fundador de cursos online en Zao 3D donde dispones de cursos de 3D imagen digital y edición de vídeo para que empieces a aprender son cursos online que puedes hacer en cualquier momento y a la hora que quieras cada semana se incluyen nuevas lecciones y cada vez hay más cursos esto crece y crece gracias a vosotros además, este mes ha empezado el curso de Da Vinci Resolve un programa magnífico para la edición de vídeo profesional pásate por la web y prescríbete en cuanto el curso esté disponible te informaré pero, volvamos al tema de este episodio ¿qué es el síndrome del impostor? es la sensación que una persona tiene de que no está capacitada para algo o el miedo a que los demás piensen que eres un fraude no sé si te suena de algo esta sensación puede que en mayor o menor medida todos lo hayamos sentido en algún momento sobre todo cuando nos iniciamos en algo y este algo suele ser algo que nos gusta en nuestro caso, ser artista 3D es un disparador de estas sensaciones como artista 3D a ver, empiezas prácticamente con capacidad de sorpresa todo el tiempo la boca abierta de ver trabajos alucinantes artistas increíbles puestos de trabajo en grandes estudios el cine, Hollywood, etc. y este primer enamoramiento nos hace decidir que queremos hacer eso hasta que llega el momento en el que quieres y tienes que dar el paso demostrar a los demás tus conocimientos este es un momento que suele acompañarse de ese pánico en el que internamente porque esto es algo que pasa en nuestra cabeza en nuestros pensamientos más privados en las que decimos ya verás toda la gente pues no le va a gustar o van a ver que no soy tan bueno o como voy a ir a Pixar o a cualquier otro estudio aunque sea pequeño si no soy tan bueno el mundo está lleno de artistas demasiado buenos yo no podré ser como ellos etc. y así una y otra tortura que no hacen otra cosa que incrementar esa sensación de fracaso y el fracaso esa palabra tabú está muy estigmatizada en nuestras tierras aquí en la cultura hispana en España es súper fácil señalar con el dedo a aquel que ha fracasado esto nos encanta a nosotros esto es algo que no pasa en la cultura anglosajona como en los Estados Unidos ahí son muy de valorar las personas que fracasan y esta vez lo quiero decir entre comillas porque estas personas vuelven a intentarlo pero mejorando lo aprendido ahí no existe la palabra fracaso de hecho la gran mayoría de empresas de éxito han fallado en algún momento de su historia y eso pues podemos poner ejemplos como Apple Facebook o Twitter por poner ejemplos de grandes empresas que empezaron como proyectos de pequeños emprendedores pero su camino hasta hoy no ha sido de éxito precisamente nada más empezar y por supuesto pues nosotros tampoco pues parece ser que según datos de un estudio realizado por el Journal of Behavioral Science ahí lo veréis escrito que al menos un 70% de la población ha padecido en mayor o menor medida este síndrome del impostor sé de lo que te hablo porque es que yo mismo también lo he padecido y a veces es algo que te puede congelar así que vamos a ver que esto es algo bastante natural que nos pase y mucho más ahora en una sociedad súper competitiva en mi amadura como profesional he tenido que formarme sobre todo para ser freelance porque esto no te lo enseñan cuando aprendes 3D y he podido aprender cómo detectar y corregir todo esto por eso os quiero dar algunos pasos para que también lo podáis hacer vosotros un sistema muy recomendable y esto es extrapolable a cualquier profesión o emprendimiento es la realización de un DAFO que ahora mismo te estarás preguntando ¿pero qué es un DAFO? es una bonita palabra eso sí este es el acrónimo de debilidades amenazas fortalezas y oportunidades y esto es bastante fácil de hacer en una hoja te creas cuatro secciones a las que vas a nombrar con cada una de estas palabras así que te propongo que te hagas uno empiezas a escribir en los recuadros de fortalezas ¿vale? cógete una libreta y haz cuatro cuadros y en uno de ellos empiezas a escribir fortalezas da igual el orden en el que lo empieces y en esta sección pues debes apuntar pues todas esas cosas en las que sabes que se te dan bien por ejemplo modelado o iluminación o rigging look dev o animación etcétera por supuesto a ver en nada vamos a ser 100% perfectos porque eso no existe la perfección absoluta el siguiente cuadro el siguiente cuadro ha de contener las debilidades que harán que visualicemos precisamente en lo que debemos mejorar al menos nos ayuda a saberlo por ejemplo sabes que eres muy bueno modelando o se te da bastante bien pero cuando modelas un personaje las manos pues son un puñetero desastre pues ya sabes que eso es una debilidad y esa debilidad pues cuando la reconoces debe hacerte cambiar el chip para mejorarla y en ese momento es cuando puedes decidir hacer pequeños retos ¿vale? no nos pongamos súper retos sino pequeños retos para ir mejorando pero eso sí debe ser constante o sea aquí la constancia es clave como en todo ¿qué ocurre? pues que si cada día me ocupo de modelar manos por ejemplo una hora al día acabas dándote cuenta con el tiempo que vas mejorando esa parte debes saber que esto es un aprendizaje y la constancia y la repetición te harán mejorar esto es clave tendrás que hacer muchas manos hasta hacerlas casi sin que te des cuenta y por eso es bueno tener apuntado en oportunidades en el recuadro de oportunidades el aprendizaje por ejemplo en algún curso de modelado o comprar algún libro de anatomía pero bueno ahora volvemos a las oportunidades las oportunidades son todas aquellas situaciones que se dan en ese momento de tu vida para que puedas ejercer tu trabajo el hecho de vivir en una sociedad con internet pues te ayuda a que estemos al tanto de lo que es tendencia en el mundo puedes descubrir pues que el mundo de los videojuegos demanda una gran cantidad de artistas esa es una oportunidad así que la apuntamos en oportunidad aquí un poquito más abajo en las notas del programa si vais a la web vais a encontrar también ya un ejemplo de un dafo para que eches un vistazo otra de las oportunidades puede ser que la impresión 3D pues ha llegado para quedarse así que bueno te la apuntas también en tu cuadro de oportunidades y tómate tu tiempo en analizar lo que ves en la industria del 3D que no es solo cine y televisión cuando tienes claras las amenazas eso es lo que te va a hacer consciente de que tienes que hacer algo pero sin agobios yo ya sé que esto es muy fácil decirlo pero es mucho más fácil cuando verbalizas internamente o exteriormente estas amenazas incluso aparte de escribirlo como he comentado puedes probar a decírselo a alguien de confianza esta aceptación de la realidad es la que te va a dar la fuerza de motivarte y seguir mejorando vale por ejemplo las amenazas puede ser oye es que se me va a acabar el paro y voy a tener que estar empezando ya a moverme o tengo que pagar el alquiler cada mes así que eso son amenazas que te han de hacer que permanezcas atento y que sobre todo reconozcas que están ahí vale no no vale con ignorarlas ostras ya sé que se me acaba el paro y hacerte el loco no porque eso no no hace que lo reflejes y te pongas manos a la obra aquí como he comentado abajo he puesto un ejemplo de lo que podría ser un dafo para un artista que lleva un tiempo frustrado con sus personajes porque aunque pintan bien tienen muy buena pinta siempre tiene que esconder las manos siempre lo modela pero las manos se ven poquito así que le gustaría trabajar también fuera de su país pero es que no habla inglés así que lo que te comento es que intentes hacer tu propio dafo e identifique y rellena estas secciones en este ejemplo que te he dado de este artista pues se han incluido en las debilidades por ejemplo no sé modelar manos los personajes realistas no son lo mío no hablo inglés vale y tenemos en amenazas pues se me acaba el paro tengo que pagar alquiler etcétera etcétera es una fortaleza si se le da bien tiene esas habilidades tengo paciencia esto es súper importante vale si eres impaciente pues tendrías que ponerlo en debilidades evidentemente modelo cabezas muy bien así que bueno eso es un punto fuerte así que si tienes que hacer bustos pues te lo vas a pensar poco lo vas a hacer rápidamente y hablas francés bueno eso también puede ser pues una fortaleza que te puede abrir puertas en otro mercado el anglosajón es el que más oportunidades te da pero no olvidemos el mercado francés en Canadá o en Francia así que bueno pues eso es una fortaleza que tienes y en cuanto a las oportunidades yo aquí le he puesto pues las redes sociales es una oportunidad porque te permite mostrar tu contenido tus trabajos tu portafolio en tu web es muy importante que tengamos algo que mostrar en algún sitio entonces ten aprovecha la oportunidad que te da internet para mostrar tu portafolio en tu web más oportunidades que tienes es el aprender online o presencial ahora hay muchísimos cursos de todo tipo incluidos aquí en Zao 3D también ves que es una oportunidad del mercado de videojuegos o el de radio virtual o de la impresión 3D como he comentado antes otro consejo que te puedo dar es que nunca nunca trates de compararte con otros siempre va a haber alguien mejor que tú eso está claro y mejor que yo eso siempre pero lo importante es que tu síndrome del impostor pues se diluya y acabe desapareciendo porque estás trabajando precisamente en que puedes mejorar y en cómo hacerlo así que como ves ese es un buen sistema para hacer frente a este mal tan común en nuestros tiempos y que hay que ponerse a ello espero que os haya parecido interesante vale si os ha gustado pues me encantaría que me lo hicierais saber y si tenéis alguna pregunta que hacer pues abajo en los comentarios y lo único que me queda es que si me habéis escuchado hasta aquí si habéis tenido la enorme paciencia de escucharme y si esto os ha gustado por favor compartirlo hacer solo saber a más gente darle una buena valoración tanto en iTunes en iBooks o donde lo hayas encontrado este podcast y nada más y nos vemos en el siguiente episodio así que hasta la próxima pues de verdad espero que os haya gustado este episodio yo creo que era interesante que lo supierais porque la mayoría de artistas hemos pasado por esa fase y vamos pasando de tanto en tanto por esas bases da igual que seas 3 de 0 que seas artista de lo que sea que siempre vamos a pasar por ahí solamente pido disculpas porque el sonido no era el mejor pero también eran los primeros episodios y también lo que te pido ya que has llegado hasta aquí es que te suscribas desde el botón de me gusta y que compartas así le llegará a muchísima más gente así que nos escuchamos vemos en el próximo episodio hasta luego adiós y Gracias por ver el video.